Ahora si, ahora si, ya estamos. Brrrr. Tirala por el disco. Si, eso lo es horrible. No, 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 no. El stream, para yo poder comentar. Ah. Viene familia, ahora si. Vayan, vayan conectándose. Tuvimos unos problemas técnicos al principio, pero. Este, ya están resueltos. Así que, y el primer match se lo llevó Sir Herman, mi gente. Vemos a un Depanchito sacando a, a Waran. Este, conocemos a Depanchito por ser un fan, un fanplayer. Pero, pero hoy sacó. No me extrañaría verlo, no me extrañaría verlo ya, mi gente. Si, pero hoy sacó a, a, a Waran a su proyecto. Ah, por poco. Cuestión de pulgadas. Cuestión de pulgadas. Buen combo aquí, de parte de Panchito. Va a seguir la presión, a ver si se lo lleva, pero. Logra salirse, ser hermoso. Mmm, buen combo aquí. Uhhh. 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 Espérate, espérate. Eso es un clip. Eso es un clip. Eso es un clip. Eso es un clip. Déjame, déjame buscar. Eso es un clip. Definitivo. Llévatela pa'l cielo, Jesucristo. Qué falta de respeto ha hecho. Si Germán se ha ido, a otro nivel. Si, entre, pero esto le va a doler ahora. Clipen, clipen eso, familia. Que eso estuvo a otro nivel. Uh, y buen launcher de parte de Sir Germán. Veremos. Veremos a un de Panchito cambiando de personaje y buscando su main. O sea, mantendrá con Waran. Vamos a ver. Vamo' a ver. Cómo. Ihhh. Cuán string. Uy, se bajó. Se mantiene bastante tranquilo, pero vamos a ver si aquí... Oh, oh. No apretes botones, Sir Germán. Uy. Buen block de ese power. Oh, oh. Party. Vamos a ver. Pero no tiene rage. Ya lo actual rage. Ay, no sé. Se salió. Ah, jajaja. Ese low que más... No sé qué pasa por la mente de Sir Germán. Ese low que no llega a ningún lado este. Jajajaja. Jajajaja. Pero fue buen intento. Fue buen intento de parte de Sir Germán. Se empata aquí. Jajajaja. De empata aquí está contienta, mi gente. Esto está uno a uno. Así que... Dímelo, Luis. El perdido. El perdido. El perdido. First to ten. Dímelo, Luis. Pues. Así que... Oye. Por poco, Sir Germán. Iba a poner esta... Este first to ten 2.0. Suerte que ese low quedó más corto que A. Viene, viene mi gente, viene mi gente. Saludos a todos los que están entrando ahora. Tuvimos unos problemas técnicos en el comienzo del stream. Tuvimos que tumbarlo y subirlo otra vez. Pero ya estamos bien. Estamos set. Saludos a todos los que están por Twitch. Por Facebook. Que siempre tenemos 2 o 3 personas por el Facebook. Este... Recuerden darnos el like, share. Y hoy tenemos un first to ten a otro nivel. Oye. Y hablando del first to ten. El body tiene un... Un wish list de... De su cumpleaños el próximo viernes. Y está pidiendo unos matches que hay que ver si esos jugadores... Confirman. Pero cómo va a ser. Va a llegar a casa de alguien. No, no, no. Porque todos, todos, todos juegan first to ten ya. Pero... El body. El body de dónde va. Cómo va a jugar. No, 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 no. Él quiere unos first to ten de ver personas. Ah, ya, ya. Ya, ya. Él tiró... Él tiró Sushi versus PlayRay. Y... Far Fanboy versus... Vivae. Dice que esos son sus... Su... Su deseo de cumpleaños. Eso es lo que él quiere ver. Así que... Yo le dije a él que... Los jugadores me confirmen y yo no tengo problema. O sea que tenemos... Un double first to ten el próximo viernes, mi gente. Yo no sé todavía. Yo no sé. Quieren ver ese middle match de... 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 De Safina versus Safina. Lo pueden ver en... Lo pueden ver en... En los lobbies que hacemos en stream. Tranquilo. Ya van de veces. Eh... Viene. Uy. 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 Buena interrupción ahí con Jattes y Hermor. Pero lo cacha... De Panchito... Con el Basic Over. Uy. Trabajando Way Dash. Se lo comió. Pero... El eje le traiciona. Uy. Uy. Buen grab. Y ese grab quita. Uy. 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 Las pagas. Este es el lema de... De... Este grupo. Si dropeas combo. Oye. Uy. Uy... Los jugadores. Uy. Copyando. Tirando uno o dos. Uy. Vemos. Asi. retando omega chavó la bestia gracias por eso suscribe omega te fuiste lejos de verdad gracias omega charo mi gente hay que darle gracias a omega que se tiró ahí cinco gif así que el duro no estaba uno a uno ahora está dos uno un gif a un gif porque dice omega chavó fai pero como quiera eres el duro como quiera papi se te agradece se lo dio a alguien que yo creo que no está en el stream se lo dio a AC pero si no pero AC siempre está es bien consistente AC siempre es bien consistente en los streams de verdad oye y vemos que sir germos se va a la delantera se va a la delantera y gracias por el like cruz mili esa es mi esposa monitoreando donde está alejandro carrasquillo un loco no sé dónde está perdido en el espacio así que mi gente oye los que tengan amazon prime vienen necesito par de suscripción porque quiero desbloquear unos slot para los emotes vienen nuevos emotes para el canal mi gente así que los que tengan twitch prime apiádense de mi jajajajaja tiene que ser germos se ve bastante confiado en su plan de batalla y recuerden familia este próximo domingo 7 pm tenemos un evento un torneito donde va a haber premio y durante el stream vamos a hacer un donation para que se acumule al pote mi gente así que los que tengan playstation motivense sin miedo no punish ahí uy deep jab buen jab ay que se sale y eso quita en la pared bastante lo dejó oh y le metió un gacho en la cara al final si vamos a darle copia a la entrada esto va a doler ah pero dropea el combo se le cae eso es peligroso no dropeen la puerta la puerta no dropea el mundo muasen se comió ese streaksito, no hubo low body Guaran es la bestia cuando te pega un powercrush de eso y te lleva a la pared el damage es increíble vemos a un panchito más paciente ahora si, de panchito más tranquilo, se lleva ese tercer round el fantamita ese le está dando buenos consejos uy, espérate, espérate, que paso ahí pero dropea el combo uy, buen counter ahí de parte de Sir Helmo con ese golpe mid termínalo, termínalo, no le des tanto espacio ahí al final dropeo el combo de panchito veo que Sir Helmos ahí en la pared le da el espacio para que se salga y eso puede ser que le cueste este round vamos a ver ah, vamos a ver ya, por lo menos corrigió ahí final round, vamos a ver quién uy, parece que de panchito uy, dropea se le cae el combo uy, no se sale el agarre, esto va a doler uy, buen grab y él tampoco se sale el agarre falta de respeto esto es usando los special grab quién, 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 quién sabe salir si quién no tienen que bajar la aplicación esta hay una aplicación para practicar los grabs especiales y esto se empató 2-2 déjame ir dándole copia aquí al canal y poniéndole stream por ahí yo creo que la fanaticada de Tekken lo que está esperando es el otro 75% del patch note que está pendiente yo digo ojalá y nos tiraran un 20-25% más porque ya como que queremos ver cosas distintas y trox y yo estamos esperando un buff para Heihachi aunque la gente se canse aunque la gente se canse ese buff de Heihachi va a llegar el 30 de febrero 30 de febrero 30 de febrero del 1779 el lag está un poquito rough dice de panchito yeah oh cuánta cuánta con cuánto se ven no no 8 8 1 1 2 1 1 2 2 Te escribí por Discord de Panchito, dame una información ahí. No se, no tengo que ir ahí sin el germo. bueno party uy otro show de la hora otra vez la bofetada vamos a ver si German juega con con el alcance de Gigas y sigue pokeando y haciéndole la vida difícil a este Panchito uy buena husky con rodillazo porque te puede hacer un buen combito con esa rodilla uy bueno si tu ves Gigas tiene un buen alcance y puede whiffear esas patas y darte esos jacks en la cara cómodo uy metiendo presión si Germo en la pared y que Panchito se queda mirándolo mucho uy lo cachó con el counter hit y dropeó el combo ah no si pero el ángulo ahí lo traicionó esta bien esta bien round 3 fight uy uy spring kit ahhh no ponicho correctamente esa patada aquel launcher este ese power crush muchos de los wharans lo utilizan y tienen que estar bien atentos porque pueden dockear y hacerle launch a la wharans y uy buen side step de parte de Depp and Cheero buen movimiento ahí y se va con K down power 1 para cheque que haga que hace buen string ahí de parte de Seer Uy lo interrumpió uuuh ese spring kit down fire uuy si definitivo otro Tray de parte de de ambos aaaaaah no se sale de este agarre suerte que estaba lejos de la pared porque sino se hubiera acabado ahí Sí, y buena paciencia ahí de partir de Sir Hermos para poder acabar el round. Uy, lost frame. Au, qué clase de puño en la cara. No le roba el turn ahí, Sir Hermos. Y va a tener que pagar ahora con este combo. Buen agache. Uy, buen agache. Uy, no se sale tampoco. No lo está viendo. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh! Dale un clip a ese hombre. Dale un clip a ese hombre. Cerrando, pero fuerte. Sir Hermos. Definitivamente, ese race drive le permitió decir no, 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 no. Es mi turno y tú tienes que adivinarme. Así que esto está, mi gente. 3 a 2. A favor de Sir Hermos. Si viene mi gente, necesitamos que los que nos han registrado se vayan registrando para el torneo el domingo. Tenemos gente de RD que se quieren llevar el premio. Así que... Que se quede en la casa. Que se quede en la casa. Viene. Queremos jugadores ahí pompeados. Los que no saben del torneo que estamos hablando, vamos a tirarles el link. Para que... Para que sepan. ¿Tú lo tienes ahí? Yo lo tengo, lo voy a tirar ahora mismo. Vale. Ahí está el link del torneo. Si se registran, recuerden que tienen que estar conectados al LAN, no Wi-Fi. Si tienen mal internet, los vamos a sacar. Y tienen que tener Paypal o alguna manera en que le podemos hacer llegar el premio si llegaran a ganar, obviamente. El premio del primer lugar. Así que... Y el premio normal comienza de $30 dólares para el primer lugar. Pero ese día vamos a estar haciendo un donation durante el stream. Y ese donation se va a sumar al premio. Así que motívense, vengan, motívense. Así que motívense, vengan, motívense. ¡Vamos! ¡Uy, perfecto! Las $7 dólares doradas. Sí, mucha presión ahí de parte de Seer. Y vemos ahí a Waran con un costume de By literalmente casi. Sí. Bastante paciencia de ambos jugadores. ¡Uy, nuevamente! Con el cabezal. ¡Buen party! Y lo deja en shock a Ser Hermos. Buenísima de parte de... De Panchito. ¡Buen party! ¡Buen party! ¡Buen party! Buena, pero se le cae el combo. Buena. Esto va a hacer buen damage esa parte de Ser Hermos. Si lo logra llevar a la pared y esto así... ¡Ah! Mitad de la vida desaparece. ¡Uy! Espérate. ¡Este round es de Ser Hermos! No fue un perfect pero estuvo casi ahí. ¡Fight! ¡Buen party! ¡Vuelve a seguir! ¡Uy! ¡Buen dock de parte de... ...de... ...de Panchito. ¡Y buen sidestep aquí! ¡Va a completar un combo bastante lindo! ¡Y se para en mal momentos! ¡Yo creo que este round es de Panchito! ¡Si no logras hacer... ¡Ay no! ¡Rompe el grab! ¡Y este grab en la pared es bastante! Buen grab ahí de parte y al final se erró con ese masivo damage de ese grab que cuando pega la pared que cuando pega la pared no chistea no hay drain y mi gente quiero darle unos anuncios aprovechando lo que los muchachos confirman nosotros eventualmente no hay un tiempo estimado pero pronto va a haber una página web del grupo y entonces ahí va a haber mucha información necesitamos se los pedimos necesitamos que sean consistente con sus nombres porque porque se va a crear una base de datos donde va a estar en la información suya los first to ten sus matches va a estar todo eso va a estar en la página web qué pasa si se ponen un nombre hoy mañana tienen otro mañana tienen otro se va se va a perder información suya y como quien dice nos complica la vida nosotros necesitamos que con sus nombres sean consistente porque cuando venga esa pagina web va a estar nítida y les va a gustar y de ahí les va a tirar los links directo a youtube a donde están sus peleas todo así que necesitamos por lo menos consistencia en los nombres así que pronto en un futuro le vamos a dar más detalles más detalles pero pero la página web va bien y les va a gustar no sé si también eventualmente hay crear como un rango pero eso después tengo que hablarlo con rey porque tenemos que crear un sistema de puntos podemos coger el del token world tour pero crear un sistema de puntos y entonces de ahí pues cargarlo pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso se puede dialogar para que eso crea competitividad eso crea competitividad y a la gente le gusta que te sacó de qué lo sacó del juego parece ok parece que así se le cayó pero que ya no DQ vacilando eh vacilando, vacilando vamos a ver que pasó aquí Y ya está. Si Hermos vas a tener que darle close al juego. Uno de los dos le tienen que dar close para que el zinc tumbe. Así que a uno de los muchachos se le cayó el jueguito ahí. Mi gente, voy a tirarlo ahí un break comercial un momentito. En lo que corregimos eso un momentito. Volvemos ahora gente. Yo creo que hay uno que tiene que trancar la aplicación. Ahí está. Ya estamos, ya estamos. Ya invitamos a Sir Hermos, así que ya le está entrando. Dímelo, love you Rick, dímelo charlatán. Oye, nosotros queremos ver un first to ten de love you Rickan. Definitivo. La gente quiere ver un first to ten de love you Rickan. Viene. Vamos, vamos, vamos a cocinar eso. Ya, ya volvimos a invitar a Sir Hermos. Que tuvo ahí un drop del juego, se le cerró. Déjame volverle a invitar por si acá. Esto está... Esto está 4-2, Panchito. 4-2. Porque el último match lo ganó Sir Hermos, si no más recuerdo. Que me confirme Ray, que está ahí. Sí, por lo menos en el score yo tengo 4-2. Esto fue el último update que le vi. Esto está 4-2, por favor decir Hermos. Y ya están los muchachos en el lobby. Ah, no, mentira. 4-3 porque... Sí, sí, sí. 4-3. Sí, porque vemos aquí a... A de Panchito que tiene 3. No, 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 no. ¿Será porque te dio un punto porque se cayó el juego y te dieron el win a ti? Es lo que puedo pensar. Porque si miras arriba de Panchito, dice que tienes un win. Pero el último match lo ganó Sir Hermos. Exacto, exacto. Porque lo sacó del loading screen. Es correcto. Esto está 4-2. Por favor decir Hermos para confirmar. Bueno, ya empezó esta contienda bien, eh. Vemos a un de Panchito consistente con su guaran. Bueno, ya sé. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 y nunca nos desfauda linda, linda, linda no han sido mucho pero han sido de calidad si, en momentos clutch eso fue clutch, clutch, clutch vamos a ver que dímelo panchito solamente veo que confirmó de panchito no veo así germenche confirmando solamente veo que confirmó de panchito no veo así germenche confirmando y el stream sigue arriba familia tú puedes ver el stream todo sigue normal no 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 lo ve ahora vengo a chequear y se ve si, ahora si se ve se ve no la mía por el surto pero ok no me asusten no me asusten brrr ahora los muchachos pudieron confirmar eso no pasa en PC ¡Vamos a ver! Vemos a un Sigermos con una delantera de 5-2 Vemos a un Sigermos con una delantera de 5-2 Vemos a un Sigermos bastante on-point en la interrupción del Flamingo a Depanchito Buen block Sigermos presionando El grab que está un blockable Está un blockable para Depanchito Le está haciendo el truco Le está haciendo el trabajo Uy, ejerciendo presión No lo deja parar Castigando el Oki y todo Oh esa bofeta que ha sido super consistente dime holandino gracias por el suscripción muchas gracias muchas gracias vamos para Ipex ahorita te quiero ready te quiero ready vamos para allá a meterle y muchas gracias que siempre estás ahí consistente con nosotros siempre te das la vueltita saludos a Werly que es tremenda persona Werly está fregando con el nene creo que me dijo si si yo te aviso después del stream y eso yo creo que vamos para allá y mi gente recapitulando recapitulando antes que se me olvide el domingo tenemos un torneo en el playstation 4 así que voy a estar aquí poniéndole en el chat el link para que se registren por salón sin miedo tenemos gente de república que quiere llevarse el premio así que viene viene queremos jugadores ahí que se atrevan ahí está el link cualquier preguntita duda nos dejan saber que estamos aquí a las órdenes no no ni no o o o o Bien, y vemos que sigue con la delantera 6-2. ¡Uy! Buen counter hit de parte ahí de Cingermo. ¡Uy! Buen volcari. ¡Oh! Big boy combo. Sí, sí. ¡Uy! ¡Uy! Esto puede ser el big boy también, pero se le cae el combo. ¡Oh! Buen launcher. ¡Oh! Y esto puede ser el final del round si lo termines bien. ¡Uy! No, Giga a la hora de hacerte un buen launchercito. Tiene su damage. Respetable. ¡Uy! ¡Levántate! ¡Toma, rodillazo! Pero tropea el combo. Se le cae. Y Cingermo quiere acabar esto. ¡Uy! Le dice yo aguanto esas patadas. ¡Toma! Vuelve a caerse en el combo, pero esta vez no. Y esta vez lo lleva a la pared. ¡Y lindo como lo termina! Tremendo daño. Y me parece que de Panchito está bastante en shock. Y el encontronazo entre ambos le da el round a Cingermo. ¡No round brown! ¡7-2! ¡De Panchito tiene que despertar! Vemos a un Cingermo bastante confiado, interrumpiendo varias movidas en el flamingo. Vemos que Cingermo ha apreciado mucho con su grab. Todavía no hemos visto un break de parte de Panchito. Así que... ¡Muy interesante! ¡Muy interesante! Este personaje... Esto es un match que nunca habíamos tenido. Gigas versus Waran. Últimamente los Waran están escasos. Solamente, ¿verdad? Los que juegan online los verán más seguiditos. Pero offline... Normalmente uno no ve mucho. Así que viene. Así que viene. Déjame darle un off de ella a Shalom. A ver si se han registrado jugadores. Ya tenemos 12 familias. Eso es bueno. Roy Tekken. ¡Uy! Tenemos mucha gente de RD. Tenemos fácil como 3 o 4 de RD. Y normalmente el torneo anterior que la mayoría fueron de PR. Fueron casi como 12. Así que viene gente. No lo dejen para lo último. No se queden fuera. No se duerman. Eso es domingo 7 pm. Cuando las batallas se han dejo. Y ya están. Un相untor de la la música y el otro. Y ya está. Bye. Un Waran. Camuflajeado. Ahora es que... buen with punish de parte de sir germo buen miso ahí canceló su caminado y tiró un mid launcher muy bueno de parte de sir germo buen combo ahí oye ese golpe ha sido bastante consistente de parte de sir germo buen back 3 oye 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 sir germo buen agach y a ghost rider se llevó el soft y papi ahora ghost rider tiene los emotes más duros de teken en el mundo no teken en puerto rico no teken en panamá los mejores emotes de teken en el mundo buen low ahí buen apla el grab famoso ya vemos que sir germo se está poniendo hasta fancy fancy se está poniendo sir germo no veremos a de panchito cambiando de personaje utilizando a su main o se mantendrá usando a waran la verdad la vamos a ver la vamos a ver dijimos que quiere acabar esto en menos de una hora quiere romperle quiere romperle el record a omega shadow y eso esto está 8-2 correcto eso es correcto de panchero 8-2 viene viene aprieta aprieta get ready for the next battle bueno queremos ver el update de Tekken viene quiero ver el update y bien ahí nitrox motivando a de panchero buen basic upper power crush en la frente ahí cerrando no lo que esta es panchito del estreno no lo que esta es panchito del estreno de panchero buf se adelanto a a Rage Drive de panchito ahí aprieta esto el boton round 3 fight ah dropeo ese combo ahi este si verlo despues que logro hacer el launcher a panchita bastante buen damage y con wallbound ese power crunch es peligroso cuando usted tenga a gigas en contra que te tenga a ti en la pared tienes que tener cuidado a la hora de tirar uy buen launcher hay de parte de tierra no no Saben que viene un combate Oh, oh, oh. Oh, oh. No, no. De parte de de Panshito. Oh, come back. Come back. Lindo de parte. Y si Germont se pone a una de la victoria. Si Germont vino con una sola meta, a destrozar a su oponente. así que vamos a ver tenemos la semana que viene viernes a el body cumpliendo años pidiendo unos regalitos ahí a los muchachos a ver si se les da esos first to ten esperados por él dónde está el body? dónde está el body? que no lo he escuchado en el chat hoy no lo he visto fíjate voy a tirarle por el disco a la alborio a ver si lo han peleado no lo he escuchado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y los errores se pagan! ¡Suscríbete al canal! 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 que teníamos vamos a ver si se dejemos de entrar a cerrar este panch ahora vemos a la de panchito mas consistente subiendo esos grab ahi Luis porque tu sigues diciendo scoreboard si dice o es twitch déjame ver si se ve se ve se ve se ve se ve quiere que a veces se pase un coparo hay naitre dandole tips a su contabiota viene y 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 Pachito dice que no esperaba a ese huevo, pero eso se la dejo pasar ahi, porque ese es parte de estos first to ten. Mira mi gente que esta a 4-9, y Trox tiro, y Trox tiro. La prediccion de que esto se va a acabar, 10-9 en favor de Trox tiro. Todavia le falta, todavia esta cuesta arriba, pero imposible no es. Uy, lo pego en la pared, olvídate que ahi esta, bombito buena gente. Buen grab de lado. Comete esta peatada, se la pone en la cara. Ronda 2, lucha. Ufff. Otro round bastante convincente. Si, Pachito. Lo vemos mas paciente trabajando el spacing ahi. Con calmita. Uy. Buen punish. Buen punish de Sir Hermon. No, a eso es lo que me gustaba el. Los castigos. Y se lleva un buen premio que es ese combo. Si, no. El castigo al combo. Uy. 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 Sir Hermon quiere acabarlo. Buen golpe. Un golpeo. Un golpeo. Un golpeo. Un golpeo. Y no rompe la garra esta vez. de panchito se tiró un online low high low high pero aquí de panchito anota otro más para su score, esto está a 5-9 espérate vamos a ver, vamos a ver aquí déjame ir tirando de vez en cuando en el chat el link del torneo para los muchachos que hayan llegado tarde tenemos un torneo el próximo domingo 7pm tenemos variedad de jugadores de República Dominicana, Puerto Rico y jugadores también de Estados Unidos, Boricua ahí le tiré el link a Nitrox, tentándolo intentando, tentando a Nitrox ¿por qué Nitro no nos ha apuntado? no sé, no sé Smoky dice que le entró el frío olímpico, espérate Smoky dice que le entró el frío olímpico, que charlatán acabalo, acabalo, es lo que tienes que hacer, acabalo ya acabalo, que cuando cierre los ojos y los abra va a estar 9-9 yo creo que Smoky vi el comentario de Nitrox y como que tembló le entró en su cel hemos tirado un bol Ale, aunque ya estamos tarde, pero todavía parecería que está cerrado esto si, podemos tirar un bol de, creen que de Panchito va a dar un come back exacto ah, buen launcher ahí está el bol mi gente, ustedes creen que haya un come back de parte de Deep Panchito? viene, viene, voten, 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 quiero gente ahí confiada buen duck de parte de Panchito, pero no launchó, fue fue una patada low, parece que pensaba que con esa patada low trancaba, pero no, no fue así pero como quiera obtuvo el round sin embargo la presión aquí le está dando la ventaja y buen launcher y esto se acabó, ah, se la cae al final, esto le va a costar, puede ser, uy, se sale el grab oh, 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 un bloccal ooooooooooh ooooooh heater ooooh efe es un clip, ese es un clip mi gente clipe en eso, ese es un clip Jeyra viene, tira, tírate el clip y nosotros les hemos dicho los errores se pagan y y de panchito tuvo la oportunidad de cerrar ahí ese round ese round uy uuuh uuuh parate que viene el racedrive oh buen block pero si Hermos metiendo full presión full caña full presión y se pone a un round de cerrar este first to ten ha usado el racedrive sin miedo ahora tiene dos oportunidades para acabar el first to ten se acabo la primera otro drop no puede no puede estar haciendo eso pero como quiera se lleva un perfect uy oye nos hemos visto de panchito trabajando el running 3 de de waran que es molestoso que va corriendo y te mete presión y le das plus frame como que ha estado bastante trinquito en eso ah ah spring kit ah no aprovecho no aprovecho si tenemos ahí la oportunidad pero rápido viene con a jugar con los números ah ah uy ah 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 espérate espérate que va a pasar aquí ah 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 por irte fancy por irte fancy por irte fancy de panchito se fue fancy y con esto concluye el first to ten y con esto concluye el first to ten sir hermos es el ganador uy sir hermos se vino bastante preparado vino sin miedo el port se fue fifty fifty o sea que que no tiraron mas por un lado que para otro pero fue un fue un first to ten bastante interesante personajes que hasta ahora en first to ten no habiamos tenido digo lo hablo por waran pero 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 gigas ya estaba en par de first to ten asi que dice eh smokey dice estaba rezando que no tirara el race drive en ese entonces jajaja lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que waran no lo tiene accesible a menos que haga el pasito o este en el stance del y al que tu tirara el race drive no creo que el le ha detiendo y el R el R de waran es safe es safe si si pero que ya a la que a la que gigas tira el race drive ah si si que tiembla que tiembla porque tiene que ponerse en stance pero nada mi gente esto fue un first to ten bastante chevere cool este recuerden próximo domingo 7pm tendremos un torneito con premio para el primer lugar asi que metase en esto es libre de costa este es free esto usted registrese y y a y a machar un rato y va a ser en las plataformas de playstation 4 asi que que despues venimos con algo tambien para los de pc para que no se sientan abandonados jajajaja jajajaja se cuidan se cuidan chequeamos asi que hasta ahora mañana no tenemos nada pero si si surge cualquier cosita podemos inventar y vamos a tener que hacer unos lobbycitos mi gente que hace tiempo no hacemos lobby los últimos lobby los he hecho yo con rey con vivae y con elliot asi que motivense en escribarnos y vamos a meterle y vamos a marchar un ratito asi que chequeamos se cuidan se cuidan mi gente hasta la proxima hasta el domingo este es un problema que si si se